Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón